Bueno, pues llegó el momento de empezar a montar. Ya tenemos el bloque listo para recibir la culata. Lo más importante de todo, antes de empezar, es, bueno, aparte de limpiar las superficies del bloque bien, con un poco de desengrasante o un estropajo o limpiafrenos o algo para quitar la suciedad y los máximos restos de junta antigua. Y lo segundo más importante, limpiar bien los alojamientos de los tornillos, que no tengan nada de anticongelante ni aceite, porque siempre al quitar la culata siempre cae algo hacia ellos y quedan ahí en el fondo. Eso es vital, porque ponerse a apretar la culata con algo de líquido en el fondo del agujero es rotura de bloque casi asegurada. Eso es un error fatal. Así que nada, ya lo tenemos todo despejado y listo. Así que nada, ponemos la junta, colocamos, presentamos la culata y nos ponemos al lío. Bueno, lo primero, antes de empezar, tenemos que darle un pequeño aceitado a los tornillos a la cabeza, entre la cabeza y la arandela, debajo de la arandela y un poco en la rosca, pero muy ligero. Ellos ya vienen ligeramente brillantes, ya vienen con una película muy muy fina. Vamos a darle otro poquito, pero muy poca cosa, porque ya vienen casi como vienen, ya valdrían, pero bueno, por darles un poco más. Bueno, los dos tornillos de culata del fondo, hay que meterla con ellos puestos, porque si no luego con el mamparo tropizan aquí y no entran. Así que hay que meterlos, hay que colocarla con ellos puestos en talción. Y bueno, si os puede ayudar alguien mejor, porque bueno, pesa y el vano es bastante largo, así que si podéis entre dos, mejor. Bueno, ya tenemos los tornillos aproximados, ahora hay que empezar con los aprietes. Ahí, bueno, como es normal, hay que empezar desde el centro hacia afuera, aunque bueno, tampoco hace falta seguir 100% lo que dice el dibujo, simplemente con ir en espiral saliendo hacia afuera, es suficiente. El primer apriete 80, luego hay que aflojarlos media vuelta, luego hay que apretar a 50, 90 grados y 90 grados. Bueno, el 80 lo vamos a hacer en dos veces, 40 y luego 80. Y luego ya aflojamos y volvemos a hacer el 50 y hacemos el apriete angular. Gracias. Bueno, ya tenemos el primer apriete a 80, lo hicimos en dos veces, ahora hay que aflojar media vuelta todos, empezando desde fuera hacia adentro, aflojarlos media vuelta, para luego apretar a 50. Bueno, ahora lo tenemos todo a 50 Nm, ahora hay que pasar a hacer el apriete angular. Entonces, antes de nada, le hacemos una marca al tornillo y a la culata para saber la posición inicial y luego asegurarnos de que no se nos olvida ninguno, así que la marca, como son dos de 90, tiene que estar 180, la marca tiene que dar media vuelta. Así que nada, le hacemos una marca al tornillo y a la culata y parece que nos sirva de referencia. Bueno, ya tenemos los primeros 90 grados aplicados, ahora nos quedan los últimos 90, la fase peliaguda del todo. Aquí el que no se le revuelva un poco el estómago al apretar esto es que no tiene sangre. Bueno, pues al fin lo tenemos, 180 grados, no sin sufrir, porque este apriete se sufre más el que lo hace que el tornillo. Bueno, ya está, 180 grados todos y seguimos la fiesta. Para montar el coleta de escape, juntas nuevas y para montarlo sin falta quitar el turbo ni el filtro de partículas, hay que aflojar un poco los dos tornillos del soporte del turbo para que se mueva un pelín la posición del turbo, porque si no, con la culata puesta y todo puesto, el colector no es capaz de superar el borde de la entrada del turbo, así que hay que aflojarlo un pelín para poder bajarlo o nada, porque los tornillos de acceso del turbo, uno de ellos, el que está entre el turbo y el filtro de partículas, está bastante escondido, entonces hay que acceder por abajo, entonces con aflojarlos un pelín sobra. Las juntas llevan un recubrimiento de grafito por un lado, por el otro lado no lo llevan, el lado de grafito va hacia el lado del colector de escape. Un pequeño truco para cuando tenemos que meter una tuerca en un sitio que se nos puede caer fácilmente, que se nos suelta de la llave, le ponemos un cacho de plástico y ya no se cae. Ahora vamos colocando los taques y los balancines, que lo tenemos previamente sumergidos en el aceite que va a llevar el motor, para que estén cargados a ser posible los taques o para que suenen lo mínimo posible a la hora de arrancar. Bueno, ya tenemos los taques y los balancines montados, y ahora antes de montar los árboles de levas, bueno, hemos tapado los porros de entrada con unos cachos de papel, que se me había olvidado antes, y ahora antes de montar los árboles de levas, untamos un poco los apoyos y los asientos y las propias levas, con un poco de bisulfuro de molideno, que le viene muy bien para el primer arranque. Bueno, ya tenemos los taques y los balancines montados, y ahora antes de montar los árboles de levas, bueno, ahora para la instalación de los árboles de levas, hay que tener en cuenta una cosa importante, que es el calado. Los árboles vienen marcados, bueno, lo primero que hay que distinguir entre árbol de levas de admisión y árbol de levas de escape, el que, bueno, no tiene mucha pérdida, porque el que lleva los tres agujeros roscados para poner el piñón de la distribución, es el de admisión, el que va a la derecha, así que bueno, no tiene mucha pérdida, pero no obstante, vienen marcados con una E y una A, una E y una A, pero no es en español, es en alemán, así que es al revés. E no es escape, sino que es admisión, y A es escape. En cuanto al calado de los árboles, lo que hay que tener en cuenta son las marcas que llevan los puntos, los granetazos que llevan las coronas. En este caso, tienen que entrelazarse, siempre llevan dos en un lado y uno en el otro, que tienen que quedar así, la que es una sola, tienen que quedar en medio de las otras dos. Y esta marca la tiene aquí, y la tienen a 180 grados. O sea, si les damos media vuelta, también tienen otros puntos que siguen el mismo patrón. Entonces, ¿cuál de los dos ponemos? Pues realmente da igual, porque si nos colamos a pensar, por cada dos vueltas de cigüeñal dan uno a los árboles. Entonces, si los colamos así, con el pistón número uno en el punto muerto superior, van a estar bien. Y si damos una vuelta completa, si damos una vuelta completa de cigüeñal, se van a poner así. Van a dar media vuelta a los árboles y una vuelta completa de cigüeñal. Entonces, el cigüeñal, el pistón número uno, va a seguir estando en el punto muerto superior, y estos también están calados. Así que, de cualquiera de las dos formas, está bien, porque si damos otra vuelta de cigüeñal, van a girar así, y si damos otra, cada vuelta que demos de cigüeñal, van a dar media vuelta a los árboles y van a seguir quedando alineados. Esas marcas, de hecho, las traen por delante y las traen por detrás, son por las dos caras. Y nada más. Luego, bueno, el TIS realmente indica que en el primer cilindro, pero bueno, lo hice como orientación, hay que calarlos de manera que en el primer cilindro las levas queden inclinadas hacia izquierda, hacia arriba, que es una de las dos posiciones. Pero ya digo que eso no tiene importancia, porque si se calan al revés, a 180 grados, el motor va a funcionar exactamente igual, porque las referencias siguen estando alineadas, siguen estando las válvulas del cilindro uno sin pisar, y el pistón número uno en el punto muerto superior. Así que todo en orden. Si le damos una vuelta, van a ir cambiando de una posición a la otra, y ambas son válidas. Lo que tienen que estar son las marcas entrelazadas, y tienen que estar, lógicamente, bueno, como no puede ser de otra manera, tienen que estar horizontales coincidiendo con el borde de la culata, pero bueno, los árboles tienen una posición inequívoca en la culata, así que si están las marcas coincidientes una con la otra, van a estar alineados sí o sí. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, porque esto... Esto tiene necesidad de mencionarse, porque esto clama al cielo. O sea, cuando compramos una herramienta, un kit de herramientas de estos genéricos baratos, de Amazon o de Aliexpress o de lo que sea, a veces nos llevamos sorpresas de este tipo. Esto es un kit de calao del árbol de levas. Esta pieza se supone que tiene que entrar en estos planillos que tiene aquí el árbol, pero como podemos comprobar, no entra. No entra. Y aquí, bien dice las especificaciones, que vale para el BMW M57. Esto es un M57, pues bien. Los planillos estos están separados. 32,28, más o menos. Bueno. Por los planillos del árbol... 32... 32,42. Claro, así es imposible que vaya a entrar. O sea, si te lo mandan, con dos décimas de menos, esto no va a entrar en la puta vida. Estas son las cosas que, hablando mal y claro, tocan los huevos sobremanera. Así que nada, antes de seguir, voy a rebajar un poco el útil, pero vamos, esto mete miedo. Ahora, ya lo hemos repasado un poco y ya entra. Pero esto, vamos, de ninguna manera sería permisible esto. En fin. Bueno, ya tenemos los árboles calados. Ahí vemos que coinciden el punto del derecho sobre los dos puntos del izquierdo. Y las levas del primer cilindro apuntando hacia la izquierda, pero de la mitad hacia arriba. O sea, no están las válvulas pisadas, que es lo que tiene que ser. Y tiene una segunda marca por detrás, que también ha de coincidir. Que, bueno, lógicamente coincide. Si coincide la de adelante y la de atrás también, ahí vemos que tiene una marca, un piñón, y dos. Y están entrelazadas también. Así que, bueno, estamos como debería estar. Bueno, ahora montamos los sombreretes. Están todos numerados. Con la letra E y A. Empieza a contar desde aquí, desde el piñón hacia allá. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta allí. Y E, admisión, de aquel lado. Y A, escape, de este lado. Lo hacemos como antes. Le pegamos un brochazo de molicote a todos los sitios donde apoya el árbol. Y vamos posicionándolos todos. Y luego los apretamos a 10 Nm, que es lo que marca, desde el medio hacia los extremos. Colocamos el útil para que no se mueva y apretamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!